¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión tenemos con nosotros a Fer, el propietario de un Peugeot 301 Diesel modelo 2021 que nos va a contar cómo la ha ido con este vehículo desde que lo compró. Esto es Motoren, acompáñanos. Listo Fer, pues este es tu espacio. Lo importante aquí, bueno previamente ya te compartimos nuestro análisis y la prueba de manejo completa. Ahorita lo importante va a ser que tú le puedas dar tu experiencia de compra con este vehículo y cómo te ha ido a las personas que están interesadas en adquirirlo. Las dudas que tú tuviste cuando estabas por comprarlo, cómo fue que construiste tu decisión de compra y bueno para empezar a dar estructura al vídeo, cómo fue que decidiste comprar este coche y qué otras opciones tenías en mente como alternativas. Antes que nada, buenas tardes a tu público. Para empezar ya llevo pues aproximadamente unos 10 años pues manejando un Peugeot. Anteriormente tenía un Peugeot 206. Sí son carros que los defino como especiales porque pues vaya conocemos las calles de de México y no todas las de Europa pero pues no es lo mismo. Entonces sí hay que tener más cuidado, es importante que tener más cuidado con el con el carro, con el automóvil. Entonces todo este tiempo que estuve con Peugeot me di cuenta pues que es un diseño como como ya sabemos pues distinto, ¿no? Es un distinto, es un diseño distinto que que me ha gustado. Entonces este principalmente el tiempo que he estado con Peugeot fue lo que me orilló a comprar, a adquirir pues en familia este carro, ¿no? ¿Contra qué otro carro lo estuve comparando? Pues Versa, pues quizá Vento también estuvo entre las opciones, Ojeta, carros grandes, familiares. Entonces este pues tomando en cuenta el rendimiento en combustible para este automóvil y el espacio para la familia pues fue lo que por lo que decidimos comprar este carro. Ok, muy bien. A ver, platicanos, ya que te decidiste sobre este 301, ¿por qué te aventaste por el 301 diésel y no el 301 gasolina? Porque básicamente es lo mismo, ahorra mucho más y como salimos mucho a autopista, pues el papá, a la mamá, a las hermanas, cargamos mucho el vehículo. Entonces el torque que te da el vehículo pues no te deja pues al camino, ¿no? Al paso. Te da la potencia que necesitas para ir sin problema en carretera. Muy bien. Ay, perdón. ¿Y qué le voy a decir a la gente de las diferencias que tú sientes con un vehículo diésel? ¿Cuáles son las ventajas que tú le has visto con el tiempo que llevas manejándolo? Híjole, es poco tiempo el que llevo con carro diésel. Tengo con este carro, tenemos dos, tres meses aproximadamente. Yo no había sentido la diferencia entre lo que es el torque, la potencia y pues digamos la velocidad o los cabezos que te puede dar un auto a gasolina. Entonces se siente bien, se siente mejor, no te quedas en las subidas. Bueno y ahora dentro del tiempo que has tenido este coche, ¿qué te gustaría compartir a la gente sobre cuál, qué es lo que más te ha gustado de este vehículo? Dice el diseño, me ha gustado como Peugeot está cambiando el diseño, digo, el actual de este 301 no tiene el nuevo diseño que está metiendo Peugeot, pero me gusta cómo se atreve a hacer cosas distintas, a ponerle esa marca tanto calaveras como faros de garras. Entonces eso es básicamente el diseño para este carro. Ok, y ahora el otro lado de la moneda, ¿cuáles son los detalles que le has encontrado? ¿Áreas de mejora o que dices esto, pues justo, pudo haber mejorado del vehículo o pudo haber ofrecido más? Yo creo que con lo que pagas es lo que estás obteniendo, es algo bueno. Sin embargo, pues creo que el precio es un poco adaptable para ponerle luz LED al interior. He encontrado ahí como otras cositas, como la palanca de velocidades, si tú pones un termo de café de Starbucks o algo grande, te cuesta trabajo hacer los cambios. Y otra cosa importante es que me cuesta trabajo dónde dejar el teléfono, pues para descansarlo. Y entonces esos detallitos que sí podría ahí Peugeot pensar en algo. Sí, eso estaría padre de que Peugeot escuchara a los consumidores. Y bueno, es evidente que por lo que se paga este vehículo es más por la mecánica que por equipamiento funcional o algo extra. Pero sí está bien que puedan trabajar en el diseño, en alguna nueva generación o actualización para que sea un producto más práctico, que pueda dar espacio de almacenamiento que los consumidores pedimos, ¿no? Sí, hay unos muy grandes como la cajuela, la guantera, pero sí hace falta ahí pequeñas cositas, ¿no? Donde poder dejar pues tu celular o algo por el estilo. Básicamente es lo que he encontrado yo. Pero ahí en fuera pues me gusta mucho. Listo. Pues bueno Fer, ahora para concluir este video, ¿qué te gustaría decir a las personas que están interesadas en comprarse un Peugeot 301? ¿Alguna duda que tú hayas escuchado general? ¿Algo que te gustaría hacer una retroalimentación sobre temas de fiabilidad o algo que haya cargado Peugeot tú como un consumidor de la marca desde hace ya muchos años? Bueno, Peugeot entró a México y pues ya lo mencionamos, ¿no? Entró con una mala cara. En la actualidad Peugeot le está aportando mucho al mercado mexicano. Entonces, pues yo le podría decir a las personas que se atrevan a probar un vehículo de estos. Depende mucho de cómo trates tu carro, lo que te va a durar o lo que te va a fallar, ¿no? Entonces eso es lo que yo le diría a los consumidores, que se atrevan a probar estos carritos europeos. Listo. Pues Fer, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por prestarnos tu auto para poder traer esta información y seguir compartiendo datos de consumidores a consumidores. Y pues ya saben que si les gustaría salir en un video con nosotros, déjenos un mensaje en nuestras redes sociales, principalmente en el Instagram de Rodrigo o en el mío. A Rodrigo lo encuentran como Rod Enciso, a mí como Dan Chavarría S, ya que en las redes sociales de Motoren, pues han estado llegando muchos mensajes últimamente y es difícil poder encontrar a veces los mensajes por ese medio. Pero pues bueno, ya saben que Diario encuentra nuevo contenido aquí en nuestro canal y que nos vemos muy pronto. El Peugeot 301 es un vehículo que compite dentro del segmento de autos que más venden aquí en México, que son los tedanes subcompactos, compitiendo directamente contra superventas como el Nissan Versa, el Chevrolet Tonics, etc. En este video te vamos a decir cuáles son todos sus puntos buenos, las que podrían ser sus salas de mejora, muy importantes los consumos reales de combustible y por qué es que este vehículo se podría ajustar a tus necesidades y ser tu próxima decisión a comprar. ¡Vamos a conocerlo!